Y ya estamos llegando a la parte final y nos recibieron con unas ricas pizzas como siempre. En Florida, Resto Bar de Lules, un gran amigo, un colega y también un gran deportista. Yo dije una vez, no siempre le vamos a hacer nota como locutor, como conductor de radio o de televisión, sino también una nota como deportista. El gran campeón del tenis, estos torneos internos que hace el Club Atlético San Martín. ¿De quién estamos hablando, Emi? Estamos hablando de Oscar Hugo Massa, un gran amigo que salió campeón ahí en ese torneo interno de San Martín de Tucumán. Estuvo ahí compartiendo con el presidente de la subcomisión de tenis, con Marcelo Tell, con Humberto Mendoza, un gran amigo también que siempre nos está acompañando, Humberto Méndez, perdón, un gran amigo que nos está acompañando siempre. Así que bueno, un saludo gigante para todos los chicos que nos reciben de la mejor manera en San Martín de Tucumán. Entre otras cosas, también hablamos de deporte con nuestro gran amigo, Oscar Hugo Massa. Le presentamos. Bueno, la verdad, un gusto, y yo decía, dentro de muy poquito le vamos a hacer una entrevista como deportista, no como locutor, no como conductor de radio ni de televisión. Le presentamos, Oscarcito Massa, bienvenido a estos 30 años de Todo Esport, Oscar. Qué bueno, muchas buenas felicidades ya, y gracias por invitarme a la mire. Bueno, un gustazo estar acá, además esta historia tiene también parte de mí, ¿no? Exactamente, eso es lo que quería decir. Oscar, toda la vida ha estado ligado a nuestro programa Todo Esport, con esa voz comercial que realmente impacta, ¿no? Pero el caso y la invitación de hoy, en primera persona, es por este gran trofeo que te acabas de ganar como deportista. Porque no tan solo conduce televisión y radio, sino también es un buen deportista. Contanos un poco, hoy va a conocer la otra cara de Oscarcito Massa. Bueno, en realidad esto es un premio que gané hace muy poco tiempo, en torneo de tenis. Dos, en realidad, uno como subcampeón y este como campeón del torneo que se realizó en el Club San Martín. Un deporte del tenis que me encanta, que hace cosas de 12 o 13 años que lo practico. En estos últimos años lo empecé a tomar mucho más en serio, a ver, no por una cuestión de competir, sino de mejorar. Creo que todos queremos, dentro de lo nuestro, lo que nos apasiona, mejorarlo. Y entonces empecé a tomarlo más en serio, a conocer un poco más la técnica, aprender. El tenis es un deporte complejo, es un deporte en donde se necesita sí o sí un conocimiento y que vayas avanzando con eso, pero no solamente en lo físico, sino también en lo mental. Y creo que es un gran desafío. Por eso me parece que una de las cosas por las cuales me encanta el tenis fue por eso, porque tenés que superarte mentalmente, necesitas un equilibrio emocional muy importante para el deporte cuando lo tomás como una competición. Y bueno, digamos que este es un poco el premio a eso, ¿no? Yo siempre digo, no es lo mismo jugar que competir. No, no es lo mismo, no es lo mismo. Hay una, con respecto al tenis, hay una publicidad muy conocida que auspicia a los grandes, grandes slams que dicen que no ganás al rival, sino, o sea, el objetivo del tenis no es ganar al rival, sino superarte vos, ¿no? Entonces me parece que el tenis es un poco eso y esto es un premio un poco a la superación mía dentro del deporte. Oscar, vos sos una persona que laburás mucho en los medios desde hace miles de años. ¿Quién no te conoce, no? Y esta faceta de mostrar a través de nuestro programa Todo Sport y que te consideramos como parte de nuestro programa de muchísimos años y como un gran compañero. Bueno, el tenis lo venís practicando desde hace mucho tiempo. ¿Y qué otro deporte más te apasiona o te gusta practicar? No, en realidad jugué muchos años pádel también. Siempre me gustó el tenis, pero pasa que no practicaba el tenis más joven porque no estaba dentro de un circuito de gente y de amigos que practicaran el mismo deporte. Entonces por ahí llevaba que no pudiera desarrollarlo al mismo. Entonces el pádel apareció como una moda hace algunos años, varios años atrás, en donde todos jugábamos al pádel, ¿viste? Entonces ahí me acerqué un poco a la pelota y a la paleta y a un campo de deporte de tenis. Y después, bueno, por añadidura se fueron dando una serie de cosas y entre ellos fue el tenis. Cuando nació mi hijo, a mi hijo le gustó el tenis, lo llevé a un profesor de tenis y me uní yo. Y ahí empezó de alguna manera mi gusto por este deporte. Ya fue el pretexto. ¿Y qué tiempo le das hoy al tenis? Todo el que puedo, todo el que puedo. Los fines de semana seguro, los días de descanso seguro. Por semana puede estar entre tres o cuatro días de práctica de tenis. O sea, lo estás tomando en serio. Sí, no, en serio, en serio. No, pero, pero, a ver, en serio sano. ¿En serio de lo amateur? Dentro de lo amateur, claro, claro, claro. En serio sano. Y lo tomo de alguna manera en serio y practico porque me gustó, me picó el bichito de las competencias, de los torneos. Entonces, ahora ya, torneo que me invitan, digo, sí, voy. Con la alegría que tenías el otro día que veíamos sin imágenes. En 12 años, ¿es los primeros trofeos que ganaste? Sí, 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 porque en realidad empecé a jugar y a competir en torneos hace cuatro o cinco años. De los cuales en los últimos cinco años debo haber participado también en cuatro o cinco. Y estos son los dos últimos. Me parece que hay un dato de que hay una mejoría de haber llegado a un subcampeonato y después a un campeonato. Me parece que este es un reflejo de un poco las horas y el tiempo que le dedico al tenis. Y con lo que decía hace rato, Oscar, el tema de que tenemos la posibilidad, gracias a Dios, de trabajar en lo que nos gusta, ¿no? Vos como una persona muy laburante y que nos conta, el mensaje que le podrías dejar a aquellos que dicen, che, yo no puedo practicar deportes porque no me alcanza el tiempo. ¿Qué le dirías? No, bueno, no, no, no. A ver, primero que hay que resetear la máquina. Porque pensar que no se puede hacer deportes, que no podés practicarlo por cuestiones de tiempo, es un inconveniente porque así como no podés hacer deporte, no podés hacer muchas otras cosas. Y sinceramente me parece más excusas. El deporte es un gran canal de expresión de muchas cosas, ¿no? De cariño, de autoestima a uno, la superación física es importante. Cuando empiezan a pasar los años creo que te vas convenciendo de que hoy nos exigen muchas cosas y estar físico y mentalmente bien, cosa que te da el deporte. Entonces digo, todo son una serie de mensajes. Por ahí cuando es joven uno, listo. Pero cuando van pasando los años te das cuenta que el deporte o la actividad física te hace retroceder o parar un poco esa mentalidad de que ya me estoy haciendo grande, ¿no? Yo siento que haciendo actividad física, deporte, practicando el deporte que yo me gusta y lo siento, me hace sentirme bien yo, me hace quererme, me hace estar en el primer objetivo de mi vida. Repito, no es un mensaje de te querés vos y no a los demás. No, pero primero me parece que tenés que estar vos bien para que los demás también estén bien y podés estar con los demás bien. Bueno, a través del deporte lo encontré. Ojo, el trabajo también, pero a través del deporte canalicé muchas de esas cosas. Oscar, la primera de que seguramente varios otros torneos vas a ganar a lo largo del tiempo porque como siempre decimos, todo es por trae suerte. Y amén del premio, no te damos un trofeo, pero te regalamos estas exquisitas pizzas que seguramente las vamos a comenzar a degustar acá con la gente de Florida, que le agradecemos muchísimo. Y de verdad, te consideramos como uno más de la casa, sos uno más de la casa. Y estos 30 años también son tuyos porque los últimos 10 años estamos relacionados con esa voz comercial y desearte lo mejor, felicitarte. Yo sabía que en algún momento ibas a estar en todo espor, no como locutor, sino como deportista. Así que bueno, para nosotros es un gusto que hayas formado parte, que estés formando parte de esto y festejar esos 30 años que vamos a vivir durante todo este año 2022 de la mejor manera, junto al deporte. Así que en nombre tuyo, un fuerte abrazo a todos los tenistas de la provincia, a todos los amateurs, que se den tiempo porque el deporte es salud, el deporte te aleja de muchos flagelos como la droga, por ejemplo, y a darle para adelante. Totalmente, sí. Bueno, en estos 30 años yo sé lo que significa cumplir 30 años en un medio. Tengo el gusto de conducir un programa que va a cumplir 36 ya. Y se dé el sacrificio, se dé lo que significa la pasión, la pasión porque los medios de comunicación es muy pasionario todo. Por ahí sí se da la posibilidad de poder sacar una taja económica de lo que hacemos bienvenido, pero es muy pasionario. Pero siempre el objetivo que tenemos es el que nos vea o que nos escucha, o quien nos lee, es el objetivo principal y lo tomamos como una religión. Y cumplir 30 años, che, es la mitad, bueno, menos de la mitad de tu vida, prácticamente, claro, Emiliano era chiquito. Claro, estamos hablando de una parte de la vida y de varias generaciones han pasado. Y eso es altamente importante y positivo. Por eso digo, permanecer 30 años en los medios de comunicación con el éxito que tienen, con la referencia que tienen, con el nombre que tienen, es un logro que muy poco se da. Y de haber participado y participar de este programa también como integrante del mismo, pues bien, nos felicitamos. La verdad que es un lujo. La verdad que es una nota que yo la quería hacer hace mucho tiempo. Hoy se dio con estos dos grandes trofeos, pero por sobre todo el trofeo mayor es esta persona, un gran amigo. Oscarcito. Gracias, querido. Gracias para todo Spor y a todos los que siguen el programa. Síganlo en las redes sociales también, que hay otra vida también en las redes sociales que se da. Y todo Spor lo tiene. Y los sábados elegidos y todos los días la quinta nota. Realmente un lujo esta nota. Ahora sí, degustamos las pizzas. Vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer. Vamos a lo que nos gusta. Suerte. Saludamos ahí. Florida Resto Bar. Un lugar para la familia y amigos. Tenemos variedad en desayunos, mariendas, almuerzos y cenas. Contamos con la elaboración propia de nuestros productos en panadería, pizzería, pastas y también productos sin TAC. Florida Resto Bar, San Martín 295, frente a Plaza Principal de la Ciudad de Lules.